Segunda de Samuel, capítulo 17. Hemos visto aquí cómo David ha tenido que salir huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón se rebeló en contra de él. Una situación muy triste, ¿verdad? Porque el rey David tiene en su corazón todavía la carga del juicio que le dijo el profeta Natán que iba a tener en su casa por causa de su pecado con Betsabé y de haber matado a Urias, su capitán, ¿verdad? Uno de sus capitanes y le dijo el profeta, nunca se va a apartar de tu casa la espada. Y como David había declarado que ese hombre que tal mal hizo, ¿verdad? Debe de pagar cuatro tantos y le dijo el profeta, tú eres ese hombre. Entonces, cuatro de sus hijos van a morir. Ya murieron dos ahora. Ya murió el hijo de Betsabé. Murió también Amnon, el primogénito de David. Y ahora nos va a tocar aquí a ver la muerte de Absalón también, que es el tercer hijo de David. Y más adelante, David no lo ve, pero va a morir el cuarto hijo, Adonías, que usurpa el trono en época de Salomón, ¿verdad? Entonces, nos dice aquí que ya ha llegado Absalón a la ciudad, ya con todo Israel. O sea, Israel se lo ganó ya a Absalón y están apoyando a Absalón. Aquí desde entonces vemos ya aquí que se empieza la división de Judá e Israel. Más adelante es capaz David de juntarlos a ambos, pero durante el reinado de David completo y el reinado de Salomón, pues están unidos el pueblo entero judío, pero durante el reinado de su hijo Roboam se vuelven a separar en lo que era Israel y Judá, ¿verdad? Entonces, ya Israel ha puesto a Absalón como rey, ya lo han ungido rey y ya llegó a Jerusalén. Entonces, lo primero que hace, pide consejo a Itofel, que era un amigo cercanísimo de David, su compañero. Y vimos que a David le duele mucho el ver cómo a Itofel se revela en contra de él. Y parece que es un hombre bastante amargado, aunque el mismo David dice en el Salmo 55, teníamos consejo juntos, íbamos a la casa de Dios a adorar al Señor. ¿Y qué pasó? Dice, si hubiera sido un enemigo, yo hubiera sospechado. Si hubiera sido un extraño, yo lo hubiera podido soportar. Pero eras tú, mi amigo, mi cercano mío, mi pariente. Entonces, bueno, a Itofel está de parte de Absalón. Y también vemos esa amargura que tiene Absalón de levantarse en contra de su propio padre para quitarle la vida. O sea, el orgullo y ese deseo tan desmedido que tiene Absalón de yo tengo que ser rey. Posiblemente David estaba pensando ponerlo como rey, pero este jovencito inmediatamente se levanta en contra de su padre. Y puede ser que tenía recelo porque su padre no lo recibió después de que él había matado a su hermano mayor y huyó a Siria. Estuvo allá tres años y después vemos que Joab lo trae y el rey le dice, bueno, que se quede en su casa, ya no lo quiero ver. Entonces pasan dos años más y después el mismo Absalón dice, bueno, ¿para qué vine yo de donde yo estaba de Siria? Mi mujer me hubiera quedado allá. Si no puedo ver la cara de mi padre, entonces, ¿para qué vine aquí? Llévame delante del rey y si yo soy culpable, que me mate el rey. Y vemos que el rey lo recibe, pero Absalón se queda con eso en su corazón y después de cuatro años se revela en contra del rey. Entonces, ya está Absalón en Jerusalén. Y dice entonces, Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti, a todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. O sea, veamos la amargura de este hombre, Aitofel, o sea, quiere matar a David, a su amigo David. Y David había ya huido con su gente, con sus hijos, con sus hijas, con sus siervos, con sus mujeres y sus concubinas. Solamente había dejado diez allí a cuidar el castillo, a las cuales Absalón, por consejo de Aitofel, violó ahí en el palacio para hacerse abominable a su padre y para que todo el pueblo lo apoyara y tomara fuerza en pelear contra David. Y ahora este hombre da este consejo inmediatamente, dice, voy a seguir a tu padre en este mismo momento porque está temorizado, está cansado, está debilitado y vamos a caer sobre él doce mil hombres. Ahora, vamos a ver aquí que el consejo de Aitofel no se va a llevar a cabo. Y hay gente que dice, bueno, si se hubiese llevado a cabo el consejo de Aitofel, a lo mejor Aitofel hubiera matado a David. Yo no creo, no creo eso. Yo creo que el Señor hubiese salvado de alguna manera a David. Vamos a ver que los hombres que andan con David son realmente gente bastante, bastante valerosa y bastante fuerte. Entonces dice, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita para que así mismo oigamos lo que él dirá. Ustedes se acuerdan que Usai fue este hombre ya anciano, también consejero de David, amigo de David, que quiso seguir a David y David le dijo, no, mira, tú quédate aquí, si te vas conmigo me vas a hacer carga, porque ya eres anciano. Dile al rey que tú vas a servir al que Dios ponga como rey aquí, ¿verdad? Dile a mi hijo eso y tú entorpece el consejo de Aitofel, porque Aitofel, como leímos el versículo 23 del capítulo 16, dice el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. O sea, a veces David, sin tener que consultar la palabra de Dios, nada más llegaba y le hablaba a Aitofel y Aitofel le decía lo que tenían que hacer en la batalla y pues ha dado aquí ya su opinión, que es lo que acabamos de leer. Pero Absalón dice, a ver, también llamen ahora a Usai Arquita para que nos diga a ver qué va a aconsejar él. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, seguiremos su consejo o no, di tú. Ahora, fíjense qué cosa tan especial. Dice que la palabra de Aitofel era como si se consultara a Dios. Dice, así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, Aitofel solamente tiene oportunidad de dar dos consejos a Absalón. El que se acostara con las concubinas de su padre en Jerusalén y ahora está dando este otro consejo. Pero de alguna manera, como Dios está interviniendo aquí, ya el Señor ha puesto en el corazón de Absalón que también escuche a Usai, el otro consejero de David, probablemente no era tan respetado como Aitofel. Yo no sé, pero también ahí estaba el consejero. Entonces dijo Usai a Absalón, el consejo que ha dado esta vez a Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayera en algunos de los tuyos, quienquiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está en la orilla del mar y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre ahí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Itofel porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Itofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Aquí vemos nosotros, dice el acertado consejo de Itofel, o sea que Itofel se había dado un consejo acertado. Era probable que sí pudiesen llegar y matar a David, era probable, pero digo yo como lo pienso, yo creo que Dios lo hubiera defendido a David, ¿verdad? Y David no estaba escondido en ninguna cueva, realmente David estaba con toda la gente ahí, pero el consejo que da Usai también es acertado en el sentido de que primero toca el orgullo de Absalón, pero tú en persona vas ahí con la batalla, o sea, ¿para qué vas a dejar que este Itofel toque trompeta de victoria y que diga yo fui el que maté al rey David? Ve tú, en persona. Y él le habría dicho, ah, claro, yo tengo que ir en persona, ¿verdad? Y no vayas con doce mil hombres, no, tráete a toda la gente desde Dan hasta Berseba, que era todo el territorio de Israel, junta un gran ejército y les caemos, pero como el rocío cae sobre la tierra, ah, pues así nadie tiene manera de salir adelante, ¿verdad? Entonces dijeron, el consejo de Usai ha sido mejor que el de Itofel y van a seguir el consejo de Usai. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó a Itofel, a Absalón, de los ancianos de Israel y de esta manera aconsejé yo. Por tanto enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. O sea, sabemos que estos dos sacerdotes querían seguir al rey y el rey les dice, no, ustedes regrésense y con el arca también, porque ya habían sacado el arca del tabernáculo, dicen, regresen, regresen el arca al tabernáculo, regresense ustedes allá y los hijos de ustedes le van a servir de espías. O sea, cuando Usai arquita, vea las cosas que están sucediendo allí, las estrategias de guerra que diga a Itofel, ustedes me lo mandan decir con sus hijos. Entonces aquí manda llamar a los sacerdotes y les dice, díganle a David que no se quede de este lado del Jordán, sino que pase inmediatamente, cruce hoy el Jordán, porque no sabe Usai si van a seguir el consejo de Itofel o el consejo de él. ¿Verdad? Él no tiene por seguro que van a seguir su consejo, aunque ha escuchado que los demás dijeron, oye, nos parece muy bien el consejo de Usai, él no sabe al final lo que va a hacer Absalón. Entonces, para proteger a David inmediatamente le dice, pasa el Jordán, por lo menos van a tener esa ventaja natural del río Jordán, de que no lleguen inmediatamente las tropas pasando el Jordán. Entonces David puede, de alguna manera, ponerse a la fuga con mayor distancia. Y Yonatán y Aimas estaban junto a la fuente. Estos son los hijos del sacerdote Sadoc y Abiatar. Yonatán y Aimas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada o una joven, y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Esto se está retractando aquí en el relato para hacernos saber cómo fue que ellos llegaron a hacérselo saber al rey David. O sea, ellos todavía no hablan con David. Se fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón, y sin embargo los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿Dónde están Aymás y Jonatán? Y la mujer respondió, Ya han pasado el vado de aguas, y como ellos los buscaron y no los hallaron, se volvieron a Jerusalén. Yo me imagino que aquí ya está de noche el asunto, ¿verdad? Es un poquito difícil seguir a estos jóvenes. De cualquier manera, tienen la ventaja de la oscuridad de la noche. Se esconden en este pozo y ya una vez que los jóvenes que los andan buscando, los criados, no los encuentran y se regresan, entonces ellos salen para darle aviso a David. Entonces el versículo 21 dice, Y después que se hubieron ido estos, los que andaban buscando a estos jóvenes, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciendo, y aquí está, fíjense, Levantaos y daos prisa a pasar las aguas porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. O sea, nuevamente, no sabe Usai, Arquita, qué es lo que va a hacer a Absalón, pero de cualquier manera dice, así es como ha aconsejado Aitofel, así que mejor muévanse. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ahora, fíjense, aquí este Aitofel es un perdedor, pobre perdedor, dice. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Yo no sé si aquí Aitofel se imagina, ya que no se siguió mi consejo, se va a seguir el consejo de Usai, Arquita, yo sé que David va a vencer y a mí me van a, de cualquier manera, a matar. Así que mejor me ahorco de una vez, me suicido. El tercer suicidio que vemos hasta ahorita en la escritura, ¿verdad? Los primeros dos fue Saúl y su escudero. Y ahora vemos aquí a este consejero, a este traicionero de David. ¿Saben qué? El Salmo 41, que también David lo escribió refiriéndose a Aitofel, la escritura que está allí, donde dice, el que comía pan conmigo, alzó sobre mí su calcañar. El Señor Jesucristo la utiliza para Judas Iscariote. Judas Iscariote también fue un traicionero del Señor, como lo fue este Aitofel. Y Judas Iscariote también se ahorcó, ¿verdad? También se suicida. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Mahanaim es este lugar en donde Jacob, en el pasado, se había encontrado con dos ángeles del Señor. Cuando va a venir a su encuentro Esaú, y le llamó ese lugar, este lugar de dos campamentos, porque vio el campamento de Dios, dijo, y el campamento mío, ¿verdad? Y le puso este nombre, que está del otro lado del Jordán, un poco hacia el norte. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual había llegado a Abigail, hija de Naz, hermana de Sarvia, madre de Joab. Sarvia era hermana de David. O sea que Amasa viene a ser sobrino de David también, ¿verdad? Entonces, y él lo pone Absalón a cargo del ejército de Israel. Y luego nos dice aquí que acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. O sea, Absalón ya está del otro lado del Jordán también. La tierra de Galad está un poquito al sur de donde está Mahanaim, donde llegó David. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naz, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilay, Galadita, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, y quesos de vaca para que comiesen porque decían el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ahora, este señor, vimos aquí tres personas. Si vemos a Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, este señor, uno de los tres que están en la compañía ahí, era el que en donde se estaba refugiando Mefiboset, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Cuando Saúl preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl o de Jonatán para que yo le haga un bien? Y le dijeron, sí, está este Jonatán, le dijo el siervo de Mefiboset. Está Mefiboset, hijo de Jonatán, en casa de este señor, Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces, manda a traerlo David y ya sabemos que lo invita a que pase al castillo y coma su mesa de ahí en adelante. Entonces, estos señores vieron esa benignidad que hizo David con Mefiboset y me imagino que eso les cayó muy bien porque ellos estaban, pues, protegiéndolo a este joven, ¿verdad? Y ahora ellos, pues, hacen bien a David y como eran gente muy pudiente, pudieron traer todas estas cosas. Más adelante también vamos a ver que se va a mencionar ese señor Barsilay Galadita, de Rogelín. También se va a mencionar más adelante, cuando ya David vaya regresando a Jerusalén, este hombre va a venir y va a acompañar al rey para ayudarlo a pasar, aunque era ya muy anciano. Y David lo invita a que vaya al palacio con él y le dijo, no, yo ya estoy muy anciano, yo mejor me quedo aquí en mi casa, pero voy a dejar que mi hijo se vaya contigo. Entonces, en el capítulo 18 dice, David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joao, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joao, ambos sobrinos de David. Y una tercera parte al mando de Itai y Geteo, y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Ahora este Itai y Geteo era este tipo de gat que salió con varios hombres y que David le dijo, tú quédate aquí porque yo acabas de salir ayer. ¿Y cómo vas a venir conmigo? Y le dijo, yo voy a ir donde esté contigo. Hizo este pacto con David para vida o para muerte. Obviamente era un capitán del ejército filisteo y David aprovecha sus capacidades para que esté también a cargo de los que van a salir a pelear. Entonces, el rey dice, yo voy a salir con ustedes, pero el pueblo le dice, no saldrás porque si nosotros huyeremos no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. O sea, que te quedes aquí apoyándonos. Entonces el rey dijo, yo haré lo que bien nos parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Todavía David se siente culpable por quien es Absalón. Tal vez David está pensando, tal vez este hijo mío se reveló por mi culpa porque yo no he sido un buen padre para con él y yo le he dado razón. Así que como se siente culpable, dice, por favor, trátenlo bien. Aunque Absalón buscaba la vida de su propio padre, dice, trátenlo bien. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Otra vez la batalla se libra del otro lado del Jordán. No del lado donde están ahí, sino que de alguna manera se empieza a librar la batalla. Tienen que cruzar el Jordán y están del otro lado, en los bosques de Efraín. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Imagínense ustedes la calidad de gente que tiene David con él. Son miles, dice aquí, porque iban miles. Pero los que llegaron a pelear era todo el ejército de Israel de diez tribus. Era una cantidad innumerable. Y cayeron, fueron vencidos por los siervos de David. Y se hizo ahí, en aquel día, una gran matanza de veinte mil hombres. ¡Wow! Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido en el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó adelante. Viéndolo uno, dio aviso a Joab diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte, un cinturón. Y el hombre dijo a Joab, Aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Bisaí y a Itai diciendo, Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en mi contra. Y Joab respondió, No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta o el shofar y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo el pueblo. Y Absalón después le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón de piedras, muy grande, y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Qué terrible, ¿no? O sea, así es como muere este hijo traicionero de David, ¿verdad? Tenía una abundancia de cabello que lo enredó. Yo tengo una ventaja natural, no me puedo enredar en ninguna encina. Pero qué terrible. Pagó el mal que él mismo había empezado y muere de esta manera. Capítulo 18, versículo 17 de Segunda de Samuel. Hasta aquí hemos visto ya cómo Absalón es muerto por mano de Joab una vez que pasó por debajo de una encina y se le enredó el pelo ahí. Algunos comentarios que yo leí decían, no, ahí no dice que se le enredó el pelo, se le enredó la cabeza. ¿Cómo se le enreda a uno la cabeza en una encina, verdad? Tuvo que haber sido el pelo y es la creencia normal que todo mundo piensa. Y al estar colgado ahí, Joab le entierra tres dardos en el corazón y sus jóvenes escuderos terminan de matarlo. Entonces, Joab toca la trompeta, el shofar diciendo aquí se acabó la guerra. Ya dejen de perseguir a la gente de Israel. Los de Israel se van cada uno a su casa, a su tienda, huyen. La gente de Israel huye porque los que iban con Joab y con Abisai y con Itai, el ejército que había enviado David, dejan de perseguir al pueblo de Israel. Y dice en versículo 18, Y en vida Absalón había tomado y erguido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Hoy hay un edificio así allá en Israel, a mí me tocó verlo, que le llaman columna de Absalón. Algunos dicen que puede ser este mismo, que puede ser otro, que simplemente le pusieron ese nombre. Pero no creamos que Absalón realmente no tuvo hijos, porque sí tuvo hijos. Cuando él regresó a Israel, nos dice el versículo 27 del capítulo 14 de aquí de Segunda de Samuel, Le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermosos semblantes. O sea, sí tenía hijos Absalón, pero esta columna la ha de haber erguido él antes de casarse, ¿verdad? Y solamente se hace el comentario aquí. Entonces, Aymás, hijo de Sadoc, uno de los sacerdotes, ¿verdad? De los que había enviado David antes para que le informaran. Dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Y respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Yo creo que este joven, como vamos a ver más adelante el comentario de David, era un hombre de buenas nuevas. Como que había personas que traían la mala nueva y había personas que traían la buena nueva. Y este era uno que traía la buena nueva. Y él está muy contento porque dice, ganamos. Así que le voy a llevar la buena nueva al rey. Y le dice Joab claramente, tú no vas a llevar hoy las buenas nuevas porque el hijo del rey ha muerto. Ahora, yo no sé si esto le entró por un oído y le salió por el otro a Imas o simple y sencillamente no quiso hablar de esto al rey porque no lo va a mencionar. Joab le dijo a un etíope que estaba ahí, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces, Imas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab le dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuera, yo correré. Entonces, Imas, y corrió, pues, a Imas, por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Ahora, yo escuché una vez un mensaje acerca de este pasaje, acerca de correr sin el mensaje. Hay mucha gente que tiene muchos deseos de llevar, de predicar y de hacer grandes cosas, pero no tienen conocimiento de las cosas de Dios, ¿verdad? Y no tienen que compartir. David estaba sentado entre las dos puertas y el atalaya, había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si vienes solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces en el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, ese también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Imas, hijo de Sadoc. Y respondió al rey, este es hombre de bien y viene con buenas nuevas. A mí me maravilla cómo la Biblia describe estas cosas, ¿verdad? Imagínense el atalaya. O sea, ya tan adiestrado estaba como, me parece el correr de este hombre como el correr de fulano de tal. Ya se habían estudiado la forma de correr. Yo no sé cómo venía corriendo ahí más. Si corría de una manera muy especial. Pero así lo reconoce el atalaya, por su forma de correr. Entonces Imas dijo en alta voz al rey, paz. Y se inclinó a tierra delante del rey. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, el joven Absalón, ¿está bien? Y Imas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Ya no tenía mensaje. Y el rey dijo, pasa y ponte ahí. Y él pasó y se quedó en pie. Ahora, yo no sé, como dije, si Imas simplemente no le dijo que su hijo había muerto por respeto, porque quería traer solamente buenas nuevas y no malas nuevas. O simplemente porque no atendió bien lo que le dijo Joab. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantaran contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Nuevamente aquí David sigue culpándose por la situación de Absalón, sigue cargando esta culpa por el pecado que cometió. Y qué terrible es el pecado, cómo nos destruye y nos acaba, y nos daña y nos hace llevar remordimiento en nuestro corazón acerca del bien que pudimos haber hecho en vez del mal que hicimos. Y aquí a David le está cayendo con un peso terrible las palabras, yo me imagino, la espada no se apartará de tu casa. Y él está diciendo, ojalá hubiera muerto yo, y es terrible esta situación, porque perder un hijo es algo serio. Yo me acuerdo que mi hermano murió, mi hermano mayor murió cuando él tenía 41 años, y mi madre me decía, ojalá me hubiera muerto yo. Ella dice, yo ya viví, pero él estaba muy joven, ojalá me hubiera muerto yo, y sintiendo este gran dolor. Bueno, aquí lo está viendo David, porque lo está viviendo él en el sentido de que él se cree culpable. Él fue, en sus ojos, la causa de que Absalón se haya revelado. Vieron, ahora, ¿saben qué? Yo veo aquí, por un lado, el corazón de Dios. El Señor también ha llorado así por nosotros. Nada más que, ¿saben qué? En el caso de Cristo Jesús, él sí dio su vida por nosotros. Él no solamente dijo, ojalá hubiera yo muerto, sino que él sí fue a la cruz por nosotros. Vemos aquí el amor de Dios desplegado en el corazón de David. Realmente un hombre conforme al corazón de Dios. Absalón era un rebelde, como lo fui yo, y como lo fuimos muchos de nosotros, y todavía, algunos todavía lo somos. Pero el Señor ha dado su vida por nosotros. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero vamos a ver que como que se le está pasando la mano un poquito aquí a David, y Joab lo va a hacer entrar en razón. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidas. Como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey cubierto su rostro, clamaba en alta voz, ¡Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, ¡Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos, y la de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas! Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviésemos muertos, entonces estarías contento. ¡Wow! Realmente Joab estaba viendo por el mejor interés del reino, y por el mejor interés del rey mismo, pero también se le pasa la mano un poquito a Joab aquí. O sea, él fue el culpable que mató a Absalón. Lo correcto es que lo hubiera atrapado y lo hubiera llevado delante del rey, y a ver el rey qué haría, yo no sé qué hubiera pasado. Levántate pues ahora, le dice Joab al rey, y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Ahora, yo no sé si esto es una amenaza personal de Joab para el rey, que sería una cosa muy terrible. ¿Juro por Jehová? Lo está jurando, ¿verdad? Que ni un hombre se va a quedar contigo. O sea, que él está pensando hacer una revuelta a él, o simplemente está atinando. Ya la gente entró avergonzada, Israel huyó a su tienda. O sea, el pueblo que se había levantado en contra de ti por mano de Absalón, estos tipos ya se fueron, huyeron. Pero el pueblo que te apoyó a ti, entraron avergonzados. Así que si tú no haces algo, te vas a quedar sin gente. Vas a ser rey de nadie. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo, aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, bueno, el pueblo que había entrado a la ciudad nada más. Pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo, esto es Israel, disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Así en cierta manera están diciendo, bueno, será capaz de librarnos más, pero bueno, Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? O sea, el rey nos ha realmente librado anteriormente de nuestros enemigos y de los filisteos. ¿Por qué no hacemos venir al rey otra vez a su ciudad? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablar a los ancianos de Judá y decirles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. O sea, el rey está diciendo, estoy escuchando que Israel quiere que yo vuelva, que Israel quiere hablar conmigo para hacerme volver. ¿Y por qué ustedes, los de Judá, que son mi propia casa, mis parientes, van a ser los postreros en hacer volver al rey? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. El rey ya estaba cansado de Joab. Y esta última amenaza de Joab, yo creo que no le cayó nada bien al rey. Y en este momento quiere poner a otra persona a cargo del ejército, este señor Amasa. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviesen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey, para hacerle pasar el Jordán. Y si me hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Sabemos quién es este hombre, el que empezó a maldecir a David y a tirarle piedras y a echar polvo delante de él. Pero no era un hombre insignificante porque dice aquí que con él venían mil hombres de Benjamín. O sea, tenía algo de poder. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces, si me hijo de Jera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, no me culpe, mi señor, de iniquidad ni tenga memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido yo hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió a Bisaí, hijo de Sarvia, y dijo, no ha de morir por esto Simeí que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seas adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simeí, no morirás y el rey se lo juró. Ahora, aparentemente aquí está perdonando a Simeí, pero más adelante en su vejez antes de morir, David le dice a Salomón, este hombre Simeí me maldijo. Tú tienes sabiduría, ¿verdad? Y que Dios te dé sabiduría para que te encargues de él. No dejes descender sus canas al sepulcro en paz. Y lo que sucede es que lo manda a llamar Salomón y le dice, mira, yo sé todo el mal y tú sabes todo el mal que hiciste con mi padre y eres digno de muerte. Ahora, edifícate una casa aquí en Jerusalén y no salgas de la ciudad porque el día que salgas de la ciudad vas a morir y tu sangre va a ser sobre tu cabeza. Pasaron tres años después de que se hizo su casa allí en Jerusalén y dos de sus siervos huyeron y huyeron a Gat y los supo Simeí y salió a buscarlos y cuando los trajo se encontró con la sorpresa de que dijo Salomón te dije que no salieras ¿verdad? Y si no iba a ser tu vida por la desobediencia y tú me dijiste esa es una buena palabra y yo la voy a obedecer. Entonces le dijo al capitán del ejército mátalo y lo mataron ahí. ¿Verdad? Qué triste cuando no hay un perdón completo David no está dando un perdón completo a Simeí aquí. También Mefiboset nieto de Saúl descendió a recibir al rey no se había curado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey y el rey le dijo Mefiboset ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió rey señor mío mi siervo me engañó pues tu siervo había dicho enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo escojo pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey más mi señor el rey es como un ángel de Dios haz pues lo que bien te parezca porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa ¿qué derecho pues tengo yo aún para aclamar más al rey? y el rey le dijo ¿para qué más palabras? yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras ustedes recuerdan cuando Siba fue a encontrar al rey que andaba huyendo de Jerusalén su ciudad al desierto llegó con con unos asnos con algo de material y con algo de comida y y le dijo ¿y dónde está Mefiboset? y él se quedó allá en el castillo diciendo ahora Israel me va a regresar el reino de mi padre entonces se enojó David y le dijo tú queda entonces con todas las tierras de Mefiboset van a ser tuyas y después ahora vemos que dice bueno se las van a repartir entre los dos yo creo que consideró no sé quién me está engañando aquí si Mefiboset o Siba así que mejor se dividen las tierras Mefiboset le dijo al rey deja que las tome todas pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa y por este dicho de Mefiboset podemos pensar que muy probablemente Mefiboset no estaba mintiendo más bien el criado de él es el que mintió también Barcilay Galadita este es el que uno de los que llegó con mucho muchos víveres a llevárselos a David cuando estaba en Mahanaim con su gente ahí cansados y hambrientos y llegaron con muchos víveres descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán era Barcilay muy anciano de 80 años y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim porque era hombre muy rico y el rey dijo a Barcilay pasa conmigo yo te sustentaré conmigo en Jerusalén mas Barcilay dijo al rey ¿cuántos años más habré yo de vivir para que suba con el rey a Jerusalén de edad de 80 años soy este día podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba oiré más la voz de cantores y de cantoras para que pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey porque me ha de dar el rey tan grande recompensa yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre mas he aquí a tu siervo Kimam ahora la versión septuaginta dice he aquí a tu siervo mi hijo Kimam o sea se cree que realmente había un parentesco porque le está diciendo yo no puedo ir porque ya estoy muy viejo no quiero ir pero mi hijo si puede ir contigo entonces que pase él mi siervo Kimam con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciera entonces le dice David pues pase conmigo Kimam y yo haré con él como bien te parezca y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré y todo el pueblo pasó el Jordán y luego que el rey hubo también pasado el rey besó a Barcilá y lo bendijo y se volvió a su casa y el rey entonces pasó a Gilgal con él pasó Kimam y todo el pueblo de Judá que acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron ¿por qué los hombres de Judá nuestros hermanos te han llevado así como en oculto y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel porque el rey es nuestro pariente ¿mas por qué os enojáis vosotros de eso? ¿hemos nosotros comido algo del rey? ¿hemos recibido de él algún regalo? entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá nosotros tenemos en el rey diez partes y en el mismo David más que vosotros ¿por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿no hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver al nuestro rey? y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel aquí empieza a haber ya un conflicto de división vamos a ver en el siguiente capítulo no tenemos tiempo de verlo ahora que va a haber una revuelta y ya este hombre Seba que se va a sublevar en contra de David va a tomar ventaja de esta discusión de este pleito que hay en este momento se está peleando la gente de Israel con la gente de Judá y la cosa se pone violenta de manera que en aquel entonces era ustedes se acuerdan cuando los de Efraín estaban muy enojados con el resto del pueblo porque con Gedeón porque como no nos invitaste a nosotros a que supieran fuéramos a la guerra y todo esto aunque si los habían invitado pero había una tensión ahí y Gedeón de alguna forma sabia calma la ira que había ahí en este caso la ira es porque estos hombres dicen bueno ustedes porque hacen entrar al rey ustedes solos y porque no nos tomaron en cuenta cuando nosotros fuimos los que iniciamos la idea de hacer volver al rey y se empiezan a pelear ahí bueno este pleito se va a poner fuerte más adelante pero como dije vamos a ver que de alguna manera David va a tener la capacidad de juntar al pueblo de Israel y gobernar sobre todo el pueblo de Israel gracias te damos padre por tu palabra ciertamente señor vemos aquí ejemplos tremendos de tu amor como el rey lloraba por Absalón señor y como tú señor nos has mostrado tu amor hasta la muerte y muerte de cruz señor que tremendo Dios tenemos señor ayúdanos señor ayúdanos a andar en integridad en nuestra vida señor pero tomados de tu mano señor sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús amén